Nuestro último encuentro al otro lado de estas puertas fue exultante. No es así. Me habría gustado que te quedaras y te deshicieras de esa carne muerta con la que vives. Tal vez con el tiempo pueda ayudarte a entender. Todo esto es temporal. Efímero. No es algo por lo que valga la pena luchar. Eso suena mucho a cobardía. Tienes demasiado miedo a perder, así que prefieres rendirte. Por favor, ten cuidado. Listo para ser reasignado.